José Luis Gascón aquí en Master Show Yo sé que soy Una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Yo sé que soy Una ilusión fugaz para ti Un capricho de alma Que hoy se acerca a ti Ah, te mereces con una pasión Y yo te besa feliz Con la aurora que llega Pero un corazón con ti Yo sé que soy Una aventura más para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Algo que me beses Con loca pasión Y yo te beso feliz Con la aurora que llega Pero un corazón con ti Y yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque me beses con loca pasión Y yo te besé feliz Con la aurora en que llega Pero un corazón por ti Y yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Te olvidarás de mí ¡Cállate, bando, calla! José Luis Gascon, aquí en Master Show Deliciosos taquitos que nos trajiste, José Luis ¡Con burritos, compadre! Señora de Gascón, muchas gracias por la cenita que estuvo deliciosa ¿Dónde está? ¡Oiga, delicioso! Con tortilla caserita, ¿verdad? Es que es de Matamoros ¡Saludos, Matamoros! ¡Buenas noches, Matamoros! Y la verdad es que Le agradezco mucho la atención porque Muchas gracias, Diana Está usted en su casa Bienvenida Y la verdad, créanme que Lo disfruté mucho porque Pues la verdad, la historia de José Luis Gascon Yo la conozco de toda la vida porque Como ya lo dije al principio Nos ha hecho cantar Yo pienso que A muchas generaciones Son canciones que Que la verdad De los años románticos Con los Jackie Porque Ustedes recordarán que Benny Barra Benny Barra pues era el que cantaba Las de Diablo con vestido Todas las canciones rock and roleras ¿No? Y José Luis Gascon Era la voz de las De las canciones románticas Que sonaban Muy interesante Muy bonita Porque Pues imagínese usted De un grupo de rock Y de repente cantando canciones Como Cenizas Como Tus Ojos La Gloria Eres Tú Mi Adoración La Novia de Mi Mejor Amigo Una Aventura Más Con aquí en Master Show ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eres vivir Lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos ojos Negros de un raro Fulgón Que me dominan E incitan al amor Alma mía La gloria La gloria Dios Dice que la gloria Está En el cielo Que es De los bordales El consuelo Suelos morir Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida No necesito ir Al cielo Tizo Alma mía La gloria La gloria De este Dios Dice que la gloria Que está Que está En el cielo Que es De los mortales El consuelo La gloria De los mortales Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida No necesito ir Al cielo Tizo Alma mía La gloria La gloria Puros excitazos Tremendos De José Luis Gascón La de mi adoración La de Teresa Cuando No, no, no Cuantas cancionzotas Hemos tenido la oportunidad De saborear Disfrutar Cantar Y llevar a serenatas Y creo que La mayoría De las versiones Más conocidas Son las tuyas No por nada ¿A poco no? Gracias compadre Es público de lunes No te claves mucho Vienen muy aseñorados ¿Podría ser la de Teresa? Ok Ese es tu poema compadre Para inspirarme Te voy a inspirar Pero tienes que Apoyar muy bien ¿No? No es que muera de amor Muero de ti Muero de ti amor De amor Cuando te pones Esa rosa En la boca Recuerdo Aquella vez Que te encontré Tan sola Teresa Cuando ves Se vuelves Primera Esa boca Te quise Y enamorado Desde entonces Voy Teresa No se prega Si tú me quieres Será tal vez Que no te atreves O tienes miedo De entregar Tu amor Teresa Tal vez me quieres O me ignoras O me importa Me basta Estar un poco Junto a ti A ti Amarte Como jamás Nadie te ha amado Te quiero Que te dan Si vientes Me basta Con lo que me das Teresa Cuando te pones Esa rosa En la boca Tereza Cuando besé Por vez Primera Esa boca Te quise Que he enamorado Desde entonces Voy Amarte Como jamás Nadie te ha amado Te quiero Perdonar Si mientes Me basta Con lo que me das Saludos a mi hija Tere Que está en el distrito federal Saludos Tere Teresa 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 ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias José Luis No los tenías muy preparadas Realmente me está complaciendo a mí Porque Son canciones que ya me han acompañado toda la vida Hay muchas canciones de José Luis Gascón Quiero darle la bienvenida oficialmente a su grupo Que le acompañan Y bueno pues José Luis Gascón Es un hombre ¿Originario de dónde, compadre? Del albareño Mish, compadre Ah, sí Yo pensé que eras de Sonora Por eso los yaquitos Es de Michoacán Y la verdad Ha grabado desde rock and roll Canciones de Canciones románticas Corridos Corridos Ahora trae un Un grupo Banda ¿Cómo le podíamos decir? La banda ya aquí, compadre La banda ya aquí No, que la banda es polón Ya le Que se mochen, compadre Que se mochen Si me patrocinan, sí No, no El señor Le ponemos banda es polón ¿Por qué no? Es muy generoso ¿Cómo no? Salta de Gallo Copetón ¿Cómo estás? Bien ¿Tu salud bien? No te haces nada A ver toda la gente Bueno Ahorita te Te Voy a platicar Porque Si tuve un poquito Maldecito Pero Gracias a unos doctores Que ahorita te menciono Del Vecchio Allá de México Un rockero Que Pues Me llevó a una parte Donde Si me quitaron el hipo Ya le dieron sus obaditas Y ya lo dejaron Nuevecito Bueno A muchachao A muchachao Ahorita mientras sigas Tercándonos canciones Vamos a hacer Un pasaje ahí Por toda esa galería Que trajiste de discos Y de fotos De recuerdos interesantes Hay algo ahí Y una vez más Gracias por la cena Estaba muy rica No estás saboreando No, cómo no Pues adelante Se aventó seis burritos ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Voy a una pequeña pausa Y regreso Marecita de mi tierra En un pueblo De la tierra Tan sola Y tan triste Olvidarás Mis quereres Que al cabo Que nos quieres Si no has de volver De la tierra En una ciudad Divino Encontré Yo una letrina Muy coqueta Soy príncipe Porque mi amor Es sufrirme Pero donde hay Y cuarente No ha de haber Formalidad Pulsar rotas Las mejillas Las faltas A las rodillas Tal vez sea por la calor Pulsar rotas Pulsar las letras Las cortadas Y las hojeras Y las uñas De color Me daba Me daba beses De amontones Malorosos Matedones Que a veces Me hacían Llorar Y las uñas Y yo con el Es en llorar Y al llorar se reenconora, pero se vuelve a pintar Fíjense que en huelleo, ahora sí, mi orejero, todos queremos Escuches a este lanchero que viene del albareño Michoacán Porque el amor está en marcha A ella se da quise un foco y el amor me quiso más ¡Hola! 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 ¡Vamos para ellos y ayer fuimos amantes! De ayer fuimos amantes y ayer fuimos amantes Ya casi está amaneciendo Y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros cantando Regálame un besito Vida mía lo estoy deseando Con solo vida en tus ojos Vida mía yo estoy contento Pero mucho que te quiero Y a veces duelaba tiempo Si tú me abandonas Y yo moría de sentimiento Los maizanes no hacen ruido Ya lo sé bajo el rocío Te juro que en este mundo No hay amor como este mío Estando entre tus brazos Vida mía para la que frío Ya tengo tu chacalito Y yo me voy sin despedirme Porque ahora mismo regreso Y si no se te hace mucho Adelántame otro beso Y yo me voy sin despedirme Y yo me voy sin despedirme Contento Chulada compadre Chulada Vamos a una pequeña pausa Regreso con más de José Luis Gascon Aquí en Master Show También quiero mandar un saludo Ándale Fíjense el nombre que voy a dar Fíjate el nombre compadre que voy a dar Para mi compadre Marco Antonio Solís Con mucho gusto Mucho cariño Para mi compadre Lalo Carrión Para mi compadre Rafael Acosta Baterista de los Locos Un saludote Con esta canción de Willu Rivas Ah, para Vicente Fernández también Siempre que voy por ahí Mira, hace que la cante por ahí Gracias, comadre, por pedirle Este es Cenizas ¡Cenizas! Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después de todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Dale, compadre Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe el rencor Y siempre pretendes Romer las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás De todo lo que fue Mi amor Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Lo que tú me diste Lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto Existe el rencor Y si pretendes Y si pretendes Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Lo que fue mi amor Lo que fue mi amor Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Otra vez Otra vez Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber Lo que tú me diste Y si pretendes No hay 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 Son cenizas allá de todo lo que fue mi amor En las tinieblas de tu soledad Tu imagen miro aparecer ¿Dónde estás? Hay en mi vida tanta decepción Que tengo miedo que tu corazón pueda anidar otra ilusión ¿Dónde estás? Si tú volvieras otra vez a mí Un mundo pleno de felicidad Tan solo fuera para mí Y los dos juntos por siempre hasta la eternidad En nuestros sueños Que seré el final De mi pregunta ¿Dónde estás? De mi pregunta ¿Dónde estás? Dóndeot tubto ¡Vamos a pintar al camarón! Para el camarón 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 Para el camarón